Fuera Petro, Colombia no te quieren. Ciclista colombiano del Teens Emirates ha renunciado contra el presidente en Instagram. Álvaro Fódex se pronunció en redes sociales y criticó al gobierno del mandatario colombiano después del acuerdo para suspender el paro de camionetas. El ciclista colombiano de 27 años Álvaro Fódex ha causado polémica de criticar al gobierno de Gustavo Pedro en redes sociales. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el integrante del equipo de ciclismo UAE Teens Emirates expresó su descontento con la administración actual afirmando, Fuera Petro, Colombia no te quiero. Las declaraciones de Fódex se han después de varios días de caos y desabastecimiento. El viernes 6 de septiembre se alcanza un acuerdo entre el gobierno y los transportistas que incluye un incremento de 800 pesos en el precio al valor del bici dividido en dos clases. El paro camionero había puesto en jaque diversas áreas del país, principalmente el transporte de mercancías, lo que generó una considerable preocupación entre la ciudadanía, que mantuvo la calma durante este periodo crítico, evitando mayores conflictos sociales. El presidente Gustavo Petro celebró el fin del paro, felicitando a los pequeños camioneros por priorizar sus reivindicaciones y elogiando a las fuerzas públicas por su prudencia democrática. A pesar de sus críticas, Álvaro Poyec prepara la próxima temporada, donde intentará recuperar el nivel después del accidente que tuvo en el 2021, siniestro que casi lo deja sin poder caminar. En el accidente se fracturó uno de sus pies y una mano, llevándolo a necesitar 12 cirugías en la que sus huesos de tobillo, muñeca y hombro fueron enderezados y reforzados con varillas. A pesar del diagnóstico inicial que indicaba que nunca volvería a caminar, Poyec, mediante un gran esfuerzo y disciplina, no solo caminó nuevamente sino que también regresó a voltar bicicleta, según reportó el diario ASS. Durante los duros meses de recuperación, tuvo el apoyo de figuras significativas en el ciclismo, destacándose Tadej Pogákar, ciclista esloveno. En el Tour de Inamarkens, esa colombiana logró un destacado segundo lugar en la contrarreloj por equipos, un resultado que marca un importante regreso tras un prolongado periodo de recuperación. Música